Humberto Zurita y Estefany Salas están viviendo al máximo cada momento juntos. Estefany compartió en Instagram una serie de fotos y videos junto al actor. Humberto reaccionó a la publicación y replicó el video en su cuenta. Un amigo cercano a la pareja reveló detalles sobre cómo se dio la relación. Desde la muerte de Christian Bach no lo veíamos tan contento, comentó. Se conocen de toda la vida, pero nunca se habían visto con ojos románticos. Fue hasta que ella lo llamó para invitarlo a cenar y hubo una química especial, agregó. Aseguró que las familias e hijos de ambos están felices de ver a este par tan enamorados.